Mira, 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 míralo Cofre trampa troll, vamos LOL No quiere entrar, no quiere, no quiere LOL, ábrelo Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos Vaquitas y bienvenidos a una nueva trampa Para el canal, LOL, 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 LOL Bueno, hoy voy a hacer un cofre Trampa troll, ¿vale? O sea, nunca lo he hecho en el canal, no sé cómo va a salir Pero bueno, vamos a transformar este cofre En uno trampa, ¿vale? Entonces, va a ser bestial, manitas arriba Petarlo, hay que llegar a 20.000 si queréis que lo vuelva A traer, y bueno, ya sabéis que en Minecraft Hay dos tipos de cofre, está el cofre Normal, que son los que vemos habitualmente Y luego hay cofres trampa, o sea que Voy a preparar uno trampa y vamos a ver Si consigo trolear A un jugador, no sé si voy a morir, o sea No sé si me voy a tirar y voy a Voy a grabarlo en modo espectador para Que se vea mucho mejor, no lo sé Ya veremos a ver, depende cómo se dé la partida Porque bueno, pueden pasar miles De cosas, vale, entonces Vamos a cogerlo Primero, tengo que poner este iron ¿Vale? Lo vamos a poner a calentar Porque para hacer un gancho de cuerda Necesito iron, entonces Vale, mientras se hace voy a ver que no nos venga a nadie Por Dios Que no nos venga ¡Lol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡No pelea! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Lol! Vale, cuidado, cuidado Muere, tío ¡Lol! Y ese movimiento ¡Dios, chaval! ¡Va rapidísimo! ¿Qué le pasa? ¡Lol! Era hacker, no me jodas A ver, tranquilidad O sea, ha hecho algo muy raro Yo no sé si es hacker, pero lo que ha hecho es Muy raro, ¿vale? Voy a comer un poquito y Voy a dejar la porquería por aquí, ¿sabes? Que siempre, cada vez que mato a alguien Tío, se me llenan el inventario Al tope, tío A ver, esto por aquí Vale Ahí arriba está el otro, espero que se quede Quietecito Porque necesito hacer esto tranquilamente Vamos a ver si se ha hecho ya el iron, yo creo que sí Entonces, vale Ya lo tenemos al iron, vamos a hacer ahora unos palitos Y vamos a hacer un gancho De cuerda, que es lo que necesito para hacer un cofre Trampa, ¿vale? Creo que el crafteo era Así, sí, tal cual Vamos a coger este cofre mismo Y lo vamos a transformar en cofre Trampa, entonces Lo ponemos así, le ponemos un gancho Detrás y, lolololol Tenemos nuestro cofre Trampa, ¿vale? Bestial, nunca lo he hecho en el canal Es la primera vez que lo voy a hacer así Voy a dejar la porquería, tío, siempre tengo cosas En los inventarios, o sea Yo no sé cómo lo hago, pero siempre Tengo de todo por aquí Esto lo necesito Vamos a ponerlo aquí Y, bueno, pues nada Vamos a poner el cofre justamente aquí Yo creo que es suficiente Y voy a hacer Que cuando lo abran Caigan por aquí Entonces Le vamos a poner el repetidor aquí Ahora cuando lo abrimos ¿Veis que se enciende? La redstone Esto es porque es un cofre trampa Vamos a ponerle Aquí un caminito Y voy a poner el pistón pegajoso Justo en el marco de la puerta Tal cual Lo que va a hacer el pistón Es coger el suelo Y quitarlo Porque va a hacer una atracción Vale, bestial O sea, tengo ganas de ver Si esto se lo va a comer a alguien o no Yo creo que sí Es algo que nadie se espera que hagan Entonces Vale Botar manitas arriba Vamos a ver Voy a tapar por aquí Y, bueno, solo nos queda unir El redstone con el pistón Entonces A ver Pues por aquí yo creo que estaría el pistón ¿No? No me digas Sí Vale, juntamos por aquí el redstone Y tal cual ¿Y por qué se enciende esto? What the fuck? Tío, pero Esto ¿Qué hace encendido, tío? ¿Lol? Vale, ya decía yo Digo, esto no puede ser Bueno, habéis visto que El suelo O sea, cuando Cuando abrís el cofre ¿Vale? ¿Veis? Se abre el suelo Y se quita ¿Vale? Entonces Voy a dejar el suelo Justamente aquí Tal cual Vamos a tapar un poco por alrededor Que no vean lo que es el redstone Esto por aquí Yo creo que no se van a dar ni cuenta Pero bueno Lo dejamos así Aquí voy a poner losa Y tal cual Qué bonito ha quedado Dios Vale, a ver Cuidado que se vea aquí el pistón ¿Sabes? Que, que, que Que no se vea nada Si no vaya plan ¿Vale? Bueno, pues tal cual Abrirán aquí Y caerán por aquí Lo, 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 lo Vale Pues nada Voy a dejar Cosas Sueltas Para Que sea todavía más fácil A ver Uy, 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 uy Y ahora viene todo el mundo Claro He tardado Poco Pero aún así viene todo el mundo Madre mía Tío, tienes un tío arriba O sea, déjame en paz O sea, pégale al de arriba O sea, no es normal Es que sois un team ¿O qué pasa? Que ahora banean a los teams Que lo sepáis O sea, están baneando a teams Tío, o sea Voy a dejar Por aquí cosas Porque Si no Pues a lo mejor Joder, tío Qué pesado Madre mía O sea No hay gente O sea, tiene un tío arriba Y me dispara a mí Es que no tiene sentido, eh O sea, no tiene sentido, tío Que mate al de arriba Y que venga por mí Pero, pero no así Vale Pues nada Ah, vale Se lo va a cargar No, tío Es que es un team Es que lo he dicho yo Si lo sabía Míralos Encima el otro está fecado O algo raro Bueno, pues nada Vale Vamos a ver Me voy a tirar Es que me voy a morir Me voy a tirar Porque mira Venga Tirarme Estoy preparado para morir Vamos Ahora no me tiran Es que tío Son unos trolls O sea Venga por Dios Tirarme Si lo estáis deseando Venga Si yo voy a grabar el trolleo Desde, desde Desde el cielo Vamos Vale Bueno, hago como que me caigo Y ya está Ala Tío, es que es increíble O sea, me disparan flechas Cuando estoy en la isla Bueno Lo voy a grabar Especteando Que se ve todavía muchísimo mejor Ellos creen que ya me he ido de la partida ¿Sabes? O sea que Ya, ya Tienen que llegar al centro Para, para pelearse Y es que bonito Ha quedado mi cofre de trampa Ha quedado muy bonito Fíjate que pedazo de troleo ¿Eh? Nunca lo he hecho en el canal O sea, es la primera vez Esto va a ser Bonito verlo Yo creo que va a caer alguno de ellos No lo sé Tampoco Pero bueno Si no cae alguno Lo intentaré grabar después Y ya está Venga, que lo estáis deseando Míralo El team este O sea ¿Y tú qué pasa? Que no hacen nada en la partida ¿Sabes? Y ahora le pega Pero vamos a ver Es que es un team Es un team Pero lo que pasa que O sea Un team raro A ver Tío, ¿quién va a ir primero a la isla? Que lo quiero grabar en primera persona ¿Y se están peleando esos dos? Que se den de leches Mira, 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 mira Mira, míralo Cofre trampa troll Vamos Lol No quiere entrar No quiere, no quiere Lol Ábrelo Ábrelo ¿Vale? ¡Hala! Un saludo a tu mamá Madre mía Qué pedazo de troleo que le he metido O sea Dios mío O sea Ha ido con cuidado Como diciendo Este tiene algo preparado Pero claro Es que esto nadie se lo espera Es que esto Esto es bestial O sea Esto merece like, chicos Manitas arriba Os he explicado El tutorial de cofre trampa ¿Vale? Y bueno Lo malo es que se queda abierto Es lo único malo De la trampa Pero bueno Es que si fuera un pistón normal No pasaría Pero es lo que hay Quedan solo dos jugadores ¿No? O sea Se supone que este tío Que no ha hecho nada En toda la partida Nada más que quedarse aquí arriba Es que debería de estar muerto Por el otro Pero como son un team Pues nada Míralo, tío Es súper noob O sea Este tío es súper noob Es que se nota O sea Yo lo noto Míralo O sea ¿Qué haces? ¿Qué hace este tío? Tío Es que es bestial Vamos a ver El otro lo va a reventar Lo tengo clarísimo Va full Es que lo va a reventar O sea ¿Va a caer? No Vale Qué pena tío Qué pena Hubiera O sea Seguramente lo hubiera matado Si Si el cofre Mira, mira, mira No sabe lo que ha pasado Sí pequeño Que esto es un troleo mío Pues nada O sea Quedan solo estos dos Qué pena tío Que el cofre Pues No se reinicie Pero bueno Vamos a ver Quien gana la partida El Mauricio este Lo va a reventar Es que Es que lo estoy viendo yo O sea Ya tiene que O sea El otro tiene que tener Vamos Mira Por lo menos Le dispara bola ¿Sabes? Que pensaba que estaba yo AFK Ahí el tío Tío ¿Cómo ha puesto agua ahí? ¿Lol? Ah, vale Digo ¿Cómo ha puesto agua en el aire? O sea No tiene sentido Madre mía Esto va a ser Interesante O sea El destrozo va a ser tan fuerte Que 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 vamos Tío ¿Por qué no No deja la madera pulida? Yo no sé Qué pesado el de las bolas Tío Eres muy pesado No has hecho nada en la partida Pero eres pesado Míralo Qué tío tan pesado Venga Cárgatelo por Dios Tío Es que son súper cagados Míralo Yo ya lo hubiera reventado O sea Coloco un bloque en el puente Y le salto Y es que vamos Solo por pesado Madre mía Tío Que no va Esto puede durar siglos ¿Qué hace? Encima Cachondeo ¿Qué? Míralo Pues nada A ver ¿Qué hace este tío? Yo estoy flipando Y se cae en mi trampa Y se cae O sea Se ha caído en mi propio O sea Está la gente loca de la cabeza Se le ha olvidado Se le ha olvidado Que estaba roto el suelo En fin Ha ganado el que no ha hecho nada O sea Este tío no ha hecho nada de nada Pero bueno Son cosas que pasan en Minecraft ¿Vale? Espero que os haya gustado El cofre trampa Al final he matado a dos Con la tontería Bueno he matado a uno Pero el otro ha caído Manitas arriba Petarlo a likes Y bueno Os voy a dejar antes de irme El vídeo que subí ayer ¿Vale? Lo subí muy tarde A lo mejor hay mucha gente de España Que no lo ha visto Pero bueno Aquí lo tenéis Un saludo Y antes de iros a verlo Bótame like O pequeños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!